Hola, qué tal chicas y chicos, amigas y amigos. Soy Xenia Costa y en este videotutorial vamos a hablar de una aplicación para tu fotografía en dispositivos móviles. En este caso es la aplicación SnapZip, que te la puedes bajar en el App Store o en tu Google Play. Creo que es gratuita en ambas plataformas. Bien, vamos a trabajar con ella, vamos a entrar dentro de ella. Esta aplicación es para modificar la foto, arreglarla un poquito, ya que a veces es necesario. Entonces vamos a abrir la aplicación. Aquí tenemos ya la foto que vamos a elegir, esta foto que está aquí. Una vez elegida, ves que hay como una especie de lápiz aquí, ¿no? Entonces tú lo que haces es que le das al lápiz y si te abre todo este menú. Bueno, pues yo puedo pinchar, por ejemplo, en el pincel. El pincel tiene diferentes opciones. Una de ellas es exposición. Le vamos a dar. Y ahora vamos a ampliar la foto. Ampliamos la foto y vemos como que la araña tiene partes quemadas, ¿no? Como que está muy sobreexpuesta. Como que el sol incide demasiado en la araña. Entonces aquí vamos a corregirlo pinchando la exposición y vamos a bajarla a menos 0,3, por ejemplo. Y con el dedo vamos pasando. Vamos pasándole a la araña. Y como verás va cogiendo como una tonalidad más oscurita, ¿no? Es porque esto estaba muy sobreexpuesto y de esta manera vamos arreglando un poquito. Vamos arreglando un poquito esa sobresaturación de blancos que tiene la imagen, ¿no? Mucho no se puede arreglar, pero algo sí podemos. Nos movemos por este cuadradito que está aquí, navegamos por él y podemos, pues, por aquí también darle un poquito, ¿no? Seguimos bajando. Por aquí le damos otro poquito. Y ya por lo menos queda como más contrastada la imagen. Cogemos, venimos por aquí. Aquí quizá me va a ser un poquito. Así. Vamos dándole. Si le damos aquí a esta lupita, pues vamos a esta luna que se ve aquí, pues más o menos vamos viendo lo que estamos modificando. ¿Te das cuenta? ¿Por qué parte y por qué no parte hemos pasado? Por ejemplo, por aquí vamos haciendo así. Quitamos la luna y vemos que lo que se está produciendo en la foto, ¿no? El efecto. Aquí le damos un poquito. Si vemos que esta foto, la verdad que está muy mal, no está muy bien, pero la he elegido para que vea las posibilidades que tiene esta herramienta a la hora de trabajar con ella. ¿Ves? Vas haciendo así. Y bueno, y ya más o menos la dejas a tu gusto. Entonces, cerramos esto así. Y ahora le das aquí a la V que está aquí. Y ya esos cambios quedaron guardados. Bien. Vemos otra vez el lápiz que está aquí, ¿no? Pinchamos en el lápiz. Y ahora vamos a donde pone mejorar foto. ¿Ves que pone brillo? Cero. Aquí arriba. Bien. Ponemos el dedo sobre la imagen y podemos jugar hacia la izquierda. Fíjate lo que ocurre. Y hacia la derecha. Fíjate lo que ocurre, ¿ves? Entonces tú tienes que jugar con esto. Una cosa es como la ves en el móvil y otra cosa después si esta foto la subes a las redes sociales. Entonces yo te aconsejo que estos valores no los pases, no los pases de las rayas estas centrales, estas rayas que están aquí. No las pases nunca porque si no vas a subir la foto te piensas que está muy bien y resulta que no. Entonces, por ejemplo, brillo. ¿Qué podemos hacer aquí? Si queremos podemos bajarle un poquitito de brillo. Le damos otra vez a estas flechas que están aquí, a estos parámetros que están aquí. Estos indicadores y podemos jugar un poquito con el contraste. Hacia la izquierda, hacia la derecha y tú vas jugando con el contraste. ¿Qué no quieres tocarlo? Pues no lo tocas. ¿Qué quieres tocarlo un poquitito, ligeramente? Bueno, pues lo dejas así. Vuelves a picar. Saturación. Tú dices, bueno, la saturación yo quiero que adquiera como colorido la imagen. Entonces tú, por ejemplo, la saturación la puedes subir un poquito. Yo te aconsejo que nunca la lleves a estos extremos aquí arriba, sino más o menos por aquí. Queda bien, más o menos. Pues le puedes subir ahí un poquito la saturación, la dejas así. ¿Vale? Bien, después, por ejemplo, el ambiente. El ambiente, si nos movemos por él, verás como que la foto coge como más, como que se aclara, ¿no? Como, y aquí como que va oscureciendo, como que oscurece el ambiente. ¿Te das cuenta? Pero no podemos abusar de esto tampoco. Simplemente tú, esto es cacharrear, amigo, como se dice la palabra, y jugar un poquito con ella. Podemos disminuir un poquito o podemos aumentarlo. Esos son tus gustos. Entonces ambiente, vamos a dejarlo así un poquito, por ejemplo. Después, si queremos toques de luz, pues los toques de luz, si los jugamos con ellos, mira, eso los amplía, esto los disminuye. Cada foto es especial, o sea que en cada foto puede variar. A veces que se debe de tocar, hay veces que no. Sombras, vamos a ver que aparece por aquí la sombra. Fíjate que la sombra las potencia, o las potencias al contrario, las oscurece más. Bien, vamos a darla así. Y ahora pinchamos otra vez calidez. En la calidez es para darle todo tono como cálido, como si fuese de puesta de sol, o todo frío, como para amanecer. Esto depende de qué tipo de foto. Si fuese en paisaje, pues a lo más le puedes dar un poquito de calidez. Si fuese en paisaje, pues le puedes dar un poquito de calidez, como ves aquí. Vale. Bien. Entonces, una vez hecho esto, puedes pinchar en la tecla V que está aquí, para guardar esos cambios. Y ahora, pues después de esto, puedes volver a pinchar en el lápiz. Puedes jugar con los detalles. Y ahora ya lo veremos, cómo jugar con ellos. Vamos a ir, vamos a ir antes de los detalles, vamos para atrás a la X y vamos a darle a, por ejemplo, a transformar. Si pinchamos en transformar, vamos a recomponer nuestra imagen en perspectiva vertical. Ves que se mueve la imagen, mira, mira lo que hace. La puedes mover la imagen un poquito. La puedes, por ejemplo, yo la puedo a lo mejor dejar así, en perspectiva horizontal. Modificar esta imagen un poco, de esta manera. Y le damos aquí para guardar los cambios. Y ahora, por ejemplo, seguimos y vamos a buscar la herramienta que tenemos aquí, por ejemplo, que es la herramienta recortar. La usamos y vamos a recortar la foto, porque como verás aquí, en la parte esta de la derecha, no me gusta cómo queda, quedó como muy quemada la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos recortarla un poquito, nuestra araña, y dejarla más centrada, si queremos. De esta manera la podemos hacer así. Esto si quieres, no es que lo tengas que hacer. Es para que lo veas cómo se hace el potencial del programa. Le damos a la V y ya ha modificado la imagen, como verás. Entonces, ahora podemos pinchar otra vez aquí. Podemos ir a detalle. Y en detalle podemos darle un poquito. Pinchamos sobre la imagen. Bueno, aparece arriba estructura y la vamos a mover un poquitito. ¿Ves cómo que ocurre? Es para todavía intentar enfocar un poquito más la imagen. Le damos estructura. Y también, si pinchamos aquí abajo, podemos dar mejorar la nitidez. Y en mejorar, si pinchamos aquí abajo, me refiero aquí. Y ahora mejorar nitidez, que está aquí arriba, lo podemos dar un poquito hacia arriba, también hacia la derecha un poquito. Para que quede la fotito un poquito más nítida. No mucho, porque puede después, ya te dije que estos valores aquí, yo por ejemplo, no los paso de aquí. Porque si no, no me gusta cómo queda, no sé. Entonces lo dejaría así. Le doy aquí a la V. Y listo. Ya haría eso. Y en principio yo creo que no haría nada más. Ya te da cuenta que aquí tienes más cosas. Viñeteados. Bueno, vamos a suponer que le podemos dar un viñeteadito a la imagen. Y el viñeteado lo que hace, que pone brillo exterior, brillo interior. Estos son parámetros que tú puedes jugar con ellos. ¿Ves? Fíjate que si muevo, cómo cambia todo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo modifico ahí? ¿Cómo se modifica todo? ¿Ves? Es como que haces que centras la mirada donde tú quieres que el espectador vaya a ver la foto. ¿Ves que pone brillo exterior? ¿Vale? ¿Ves la diferencia? Del antes y el ahora. Esto se puede hacer en cualquier foto que tengas. Si picas aquí. Antes y el ahora. ¿Ves? Vale. ¿Ves que pone brillo exterior? Si yo muevo esto. Lo voy subiendo. Mira cómo hace la imagen. ¿Ves cómo queda? ¿Ves cómo queda? Como que hace que la mirada se centre en la araña. Pero claro, eso queda como muy exagerado. Yo te recomiendo que si usas este valor, no lo pases de las rayas centrales de aquí. Entonces lo podemos dejar así si quieres. ¿Que ya te gusta como está? Le das a la V. Y ya está. Una vez que termine. Pues yo le daría después a guardar. Pincho sobre guardar. Y aquí hay opciones. Guardar una copia. Exportar. A mí me gusta usar guardar esta copia con cambio que puedes deshacer. Yo siempre me gusta usar la primera opción. Y le doy a guardar. Y ahí está. Guardando la foto. ¿Permite a Enersi modificar esta foto? Pues le digo que modificar. Y ya la dejo así. Pero tú lo haces como más te guste. Pues nada más amigos. Yo creo que esta aplicación está bastante bien. Les recomiendo a todos los amigos que la usen. Porque le van a dar un poquito más de calidad a la foto. Que suban a las diferentes redes sociales. Y que quieran compartirlas con todos. Pues nada más. Un saludo para todos amigos. Y nos vemos en un próximo video. Chao amigos.